Si, si veis alguna entrada de ti, pillarla para abrir una cámara Mira, mira, detrás de ti ¿Alguien tiene un porquito cromado? Se me ha bugueado, no lo veo Pues aquí no hay gente para eliminar Ya lo he eliminado yo ¿Qué pasa? ¿Estás cansado? Joder, tronco Pues aquí no hay nada para comer Tengo una llave y aquí hay un sniper de estos Vale, pues entonces vamos a una cámara a ver desde donde estamos Voy a intentar encontrar la más cercana o la voy a marcar en el mapa A ver... Cámara, cámara, cámara Hay que ir al morado, ¿no? Sí, sí A mí está un poquito lejos El más cercano y dentro de zona, tío Yo no hago las reglas Nada, sí digo para el porquito Pero tengo... No, coño, ahí se Lo tengo cansado Lo tengo cansado Cómo se hace muy bien, marca que está aquí Por dónde se entra A veces hay que romper Tiene entrada Troncos o cosas así O... A ver Y si le llevo esto al puerquito ¿Se lo come? Eh, sí Suelen comer... Comer... O sea, si le das de otros animales y tal, se lo come Pero este no come A veces comen también... Eh... Cosas de... Cuando rompes cosas de madera y tal Bueno, seguro Eso no los lobos Los lobos destruyen cosas y se las comen Ahora sí Ahora, ¿ves? Suelen comer las cosillas esas Le dejó encima que el alimento Jejeje Oye, ¿dónde está la... Se va a entrar a la puta cámara? Espera, ya... Ya vamos Uh, pero... Eso es dentro de... Se la ha encontrado ¿De dónde está descontrado? ¿La has encontrado? ¿Voy? Tenéis que entrar y según bajéis de la escalera hay un hueco Vamos, que me lo acabo Vamos, que me lo acabo Jejeje No, pues vosotros, surtíos vosotros Hay paracaídas Yo soy más lento raro que llego y todo Surtíos vosotros Subid el volumen y que se viera hasta la pared Radio Piesma Fisal Nos hemos liquidado todo Es que... Es que... Oh, esta fue a mí Y tenéis una llave cada uno Yo tengo llave, yo no me veo Ah, no soy yo que tengo otra llave Aquí, aquí hay salida Me voy Opa Vale, por aquí están Vale, ya la veo Están construyendo, como no Con este puto metro Debe un tío hacia aquí Debe un tío hacia aquí Joder, que superpoder Su puta madre Ya lo he matado Puedes... Revivirme Vale ¿Eres tú el del coche, Frank? No ¿No estás aquí? ¿Tienes la tarjeta de...? Ah, no, no Que estoy en mi No, no Curadme normal Me quedan 46 Sí, sí, sí Yo voy a por ti Estoy llegando A ver si voy a bajar... Venga 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 Tus pezunitos Joder Tienes la tarjeta de... Tienes la tarjeta de... Ah, vale Tienes la tarjeta de... Miau, miau, herido Miau, miau Miau, miau Miau, herido Que bueno Vale Ese disparo de quien ha sido Mio no No lo... Ah, vale Me supone que hay... Hay peñita por aquí Pero no la veo Ah, abajo Abajo, abajo Ahí hay una barricada Pero no veo nada Está aquí en el arbusto Ah Ah, vale, vale, vale Ya no Ya pasa por aquí abajo Joder, campeón Corre, corre, corre Coge eso Joder, lo derriba y me derriba Pero bueno Pero qué me pasa hoy ¿Dónde está? Ah, está listo Joder, pero qué rápido se mueve Vale Me locura a mí Eh, dónde... A ver, que estoy llegando ¿Dónde estás? Ah, estás arriba Vale, vale ¿Tienes botiquín? Tienes botiquín Sí ¿Y escudo? Tengo... Ah, tengo minis Pues dame No, sí con dos Y yo me voy a completar con esto Vale Pues vámonos de aquí Estamos bien Estamos en el límite de zona Alguien está reviviendo Hostia Hostia ¡Oh, puta! Se ha escapado Se ha escapado Se metió para adentro Allí hay un platanito Allí hay uno Y allí otro Vale, el plátano le he herido y para este este es de la izquierda, ¿no lo veis? un bidón, ¿dónde está la tarjeta? ¿dónde está la tarjeta? aquí, la recojo y la revivo coger mi rifle, ¿dórao? ¿cuál es tu rifle? el dorado, está arriba es que viene la zona, tío ah, vale, ¿este dices tú? ¿este qué vecina? ¿el sniper este? vale, vale, vale darme algo. Vale, muy bien, muy bien y otra vez me derriban. Dalo alto del monte, aquí bajando. No, 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 tengo yo el rifle, tengo yo. Toma, toma, no pasa nada, seguir vosotros. ¿Quién tiene menos? Yo tengo 86, da igual. Coge el rifle Luis, que lo tienes ahí, te lo traje. Cúrate primero. Vale. Que me dais algo para curarme. Tengo, tengo, tengo bidón, tengo bidón. Tíralo. ¿Y un botiquín tenés? No, pero hemos matado un montón, tiene que haber por aquí. Zona. Quedan tres. Hostias. Y se, eh, lo veo, lo veo. Eh, lo veo, lo veo. Eh, lo veo, lo veo. Estoy con una. Derribo a uno, tienes otro detrás. Derribo a otro. Matarlo. Matarlo, rematarlo. Este que se ha ido para acá. Hay uno, tiene un plátano. Por detrás. Tiene un plátano. Fuera. Toma. Tiene un plátano. Tiene un plátano. Toma. Vuelve. Qué huevatina. No hay nada. 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 Bueno, pues ya te dejo a mí. Te, 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 te. Me voy a cenar, ¿vale? Le doy volver a la sala. Sí, sí. Venga. Pues tío, estupendo, gracias por el rato. Ha sido genial. Nada. Acabo tu corona. Vale. No. No.